Bienvenidos a Muy Mari, en el día de hoy les traigo esta deliciosa receta de tacos de salmón. Si quieren hacer los suyos, quédense a ver el resto del video. Aquí tengo 4 papas pequeñas cocinando, las piqué en unos cuadritos y las tengo cocinando en agua con sal y pimienta. Aquí tengo un salmón que lo estoy marinando y lo adobé utilizando. El adobo que utilicé fue un poco de aceite de oliva, este es oliva con girasol. Las porciones son a ojo al gusto, que le guste más sabor a un ingrediente al otro, pues le añade más o un poco menos. En mi caso, yo preparé para 4 piezas, esto es orégano que se lo añadí, esto es un adobo que se consigue aquí en mi país, que es completo. Pero cuando me refiero completo, pues vean lo que tiene, lo que dice la ilustración. Le eché también un poco de pimienta con ajo, que esto yo lo conseguí en Walgreens. Obviamente que siendo una receta mexicana no me podía faltar polvo de chili, pimienta, ajo en polvo y voy a montar los tacos aquí. Ahora voy a proceder a ponerlas en esta plancha. Ya está previamente caliente, está en una temperatura media. Ahora las voy a dejar cocinar por este lado y luego cuando pasen por lo menos entre 4 a 5 minutos, que ustedes vean que ya se está cocinando ese helado, lo voltean. Ahora voy a ponerle mantequilla. Ahora voy a ponerle mantequilla. Aquí la mantequilla es a gusto. Yo le voy a echar más o menos esta porción. Yo le voy a añadir un cuarto taza aproximadamente de leche. Yo estoy usando leche evaporada, pero ustedes pueden usar la que más a ustedes les guste. Yo lo dejo en esta consistencia. Ven que es una consistencia que no está sólida, sólida, pero tampoco está 100% líquida. Ya los abrí. Así vienen totalmente envueltos. Aquí lo más importante es cocinarlos con esto y unidos para que no pierdan la forma en el horno. Las instrucciones de mi caja decían que lo pusiera en 325 por 6 minutos. Entonces, la gente va a ponerle mantequilla. La gente va a ponerle mantequilla. Ya lo saqué del horno Así quedaron Están un poquito frágiles Pero hay que trabajarlos con cuentas Ahora le voy a poner Y le voy a añadir también la papa majada En mi caso yo dejé la papa majada con la cáscara Porque eso es la fibra Pero si a ustedes no les gusta Ustedes se la pueden eliminar en confianza Y ahora le voy a echar Queso Voy a grabarle otro Así nos quedan Esos deliciosos taquitos De salmón Espero que Lo intenten en su hogar Que les guste Que lo compartan Que le den like Que se suscriban a este canal Y nos vemos en un próximo video Bye